Hola, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Contreras. Soy uno de los sous chefs para aquí, para los Epcot Festivals. Estamos en el Epcot International Flower Garden Festival. Tenemos aquí una de las bebidas. Una de las icónicas que viene de regreso este año es la limonada violeta, que ahora tiene una nueva línea de mercancía relacionada con ella. Tenemos aquí la agua fresca, que es a base de naranja roja. Es algo nuevo para este año. Venimos aquí con una bebida alcohólica, que es de arándanos o blueberries. Tiene té, jengibre y tiene vodka. Uno de los favoritos que hoy en día a la gente le ha gustado mucho es una bebida que es a base de vainilla y crema de naranja, que es bien refrescante y pues viene con su vaso souvenir. Las cervezas que no pueden faltar. Tenemos un Beer Fly que es de diferente tipo de cervezas. Cider Fly que lo estamos sirviendo en una de nuestras cocinas nuevas en Arbor. Hoy tenemos una presentación de uno de los platos que estamos sirviendo acá en el Flower Garden Festival. Tenemos 17 cocinas al aire libre, donde te voy a representar a cuatro aquí. Tenemos esta tuna tataki, que es una de nuestras cocinas nuevas. Es Citrus Blossom, que es todo basado en lo cítrico, en la naranja, en estos tipos de sabores. Tenemos la tuna, tenemos mango, tenemos un yuzu, que es un tipo de limón. Y está servido con un, le llamamos un papel de arroz. Tenemos aquí uno completamente vegetariano para toda esa audiencia vegetariana que tenemos. Cashew cheese, que es un queso hecho a base de cashew, es completamente vegetariano. Trae la remolacha amarilla, la roja con flores y hacemos como una cebolla quemadita que le da un sabor especial. Otro de los platos nuevos que tenemos aquí, que es en Travel and Trellies, es un farmhouse made meatball, que se ve como carne, pero no es carne, es completamente plant-based, es completamente vegetariano. Lo sazonamos con un poquito de ají panca, es uno de los platos que tuve el placer de trabajar. Viene con un pan hecho a base de lentejas, una mayonesa que es vegana, y viene con unos pimientos rostizados encima, con una espinaca fresca y menta. Completamente nuevo y especial. Es una tarta que está rellena con una crema de maní. Y aquí tenemos a Chef Friso, que le está poniendo una crema de frambuesa. Y la va a adornar con unas perlas de fresa. Esto es uno de los postres no que tenemos aquí en nuestro festival para este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Epcot. Y aquí está el legendario maestro Eddie Palmieri, una leyenda de la música. Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿es su primera vez aquí? vez aquí en el 59 fui a disneyland en california y ahora estoy aquí en disney world y tocamos con un trío hoy pero llegamos el día junio 2 con lo que está grande este con germán olivera que vive cerquita aquí hablando cantante y va a ser de una bueno lo que va a escuchar y lo que van a oír es potencia concentrada y le iba a preguntar es un ganador de grammy una leyenda de la música latina pero aquí viene gente de todo el mundo como se cautiva la gente de todo el mundo a través de la música que cuál es la magia bueno la cuestión es que tú tienes que amar lo que hace no si tú no amas lo que lo que hace él no lo debe estar haciendo porque después yo estoy bendecido que músico que ha viajado varias partes del mundo pero aquí tocando aquí en volando en disney world es único porque ahí me voy a encontrar con un público internacional y eso es muy importante a ver la reacción que vamos a tener cuando yo llegue con los que está grande en julio 2 así es que usted se presenta el junio 2 y el 3 también dos días de presentación y Gracias por ver el video.